Una de las propuestas del presidente Mauricio Macri anunciadas el 1 de marzo ante la asamblea y en el inicio de las sesiones ordinarias fue la devolución del IVA en los productos de la canasta básica. A propósito sobre este tema vamos a compartir la opinión de Emil Ángel Calvete de la Cámara de Supermercados Chinos. Se ha tomado de forma positiva dado que, bueno, entendemos que va a potenciar mucho la venta en el comercio de cercanía, no nos olvidemos que el segmento que es base de pirámide de consumo, el asalariado de menores recursos compra muchos productos, casi el 70% de lo que compra, lo compra en puntos de venta de cercanía. De esto se estaba hablando, lo dijo el presidente Macri y después muchos sectores del empresariado de hacer una quita del IVA, para lo cual tiene que pasar por el Congreso. La idea es que no sea una quita del IVA, sino que lo que proponemos nosotros es que directamente se relance fuertemente la tarjeta argenta, que es una tarjeta que está universalizada y que se le dé a todos los sectores, sectores que hoy no la tienen, muchos pensionados, obviamente jubilados, sectores tenedores o titulares de planes sociales, se le dé a los autónomos y a los monotributistas que menos pagan, que también son mucha gente que está en una economía informal y de esa manera se los podría regularizar. Y básicamente se les dé directamente el reintegro de ese 21% como una suerte de subsidio directo.